holis mi pinta que linda por dios en 10 minutos me vienen a buscar y salimos para el campo yo todavía me voy a hacer el desayuno que me hacen los huevos como que ayer salimos y la verdad que dormí dos horas no sé no dormí nada así que estoy muerta bueno acá tengo mis huevitos los voy a comer directo de acá porque porque me da paja agarrar un plato digo me paga ensuciar un plato porque después lo tengo que lavar y no llego vamos a hacer la degustación de mis huevos están buenos pero creo que le faltan sal siempre le faltan sal a mis huevos igual ahí están mejor este es un horror tipo este uso marrón polar pantalón y converse bueno ya me buscó carme y acá vamos a llegar a la demora que obviamente no va a estar lista así que no vamos a apurar la preparando el auto para la partida poniéndole algunos sapitos y nada vamos a ir al auto de carme y estás en un blog mora ya todos te conocen mora durmiendo su hora diarias estás re feliz por qué sonríe hay que recorrer hasta no Ay, está muy linda la luz Ay, demasiado Cosa normal en carne Reírse y ponerte a llorar Seriamente en irte a buscar En la galaxia de tus besos Mora Vienen Carmen de Areco ¿Qué vamos a tener que hacer? El obelisco del pueblo Bueno, llegamos al campo Miren, qué lindo House tour Tiene una tele ahí Ahí están las chicas El comedor Valería Ahí está la cocina Venís por acá Un pasillito Y acá está el cuarto Esta es mi cama La de Carmen La de Mora El cuarto de los patrones Qué lindo Ay, tiene tipo una mesita ¿Para dónde? Ah, este baño no tiene estufita Qué lindo Este es mi cuarto Pero ahora está feo Porque tiene eso Menos Y bueno, yo estoy más muerta Que nunca en mi vida Estoy tipo Devasta Devastated No sé qué vamos a hacer ahora Pero Tengo sed Y hambre Bueno, nos hicimos Con una especie de picada Igual ahora estamos calentando tartas Que como que nos acabamos De dar cuenta Ay, mi amor Ah, esta parte de la casa No se las había mostrado Acá hay una casa paraguaya Y ahora se está como Mirá ¿Qué es esto? Bueno, estoy acá tomando sal en la reposera Casi se me engancha el dedo Con la Con la tira esta Y casi me muero Por suerte Me di cuenta rápido Y Era en este momento Que sabía Que se me muerde Uy, casi me caigo Casi me caigo para atrás O sea, no me iba a caer Pero yo pensé que sí A ver No De nuevo Ay, chicos, es buenísima esta reposera Como que depende de cuánto te acuestas Se acuesta más o no Ahí está la caciña La pileta podrida Bueno, ya son tipo las seis y cuarto Estamos en el cuarto Rimo Mentira, fue la misma palabra Ay, ¿dolera huevo? No, que ya no más Hay un re ¡Uh! Carmen, vení, mirá esta luz Uh, estoy re roja en esta luz ¿Quiere estar en la luz? Yo quiero estar en la luz Golden Hour Golden Hour check Ay, qué pena Chicos, estamos todas rojas Es que me queda muy mal el rodete Tipo, no Ay, muy linda luz Ay, muy linda luz Tipo, ¿quién está Marta? Eso hubiera sido claro Mora yendo a buscar a Vicente Para sacarse fotos con Vicente Lo usa para las fotos al niño Bueno, estamos acá Miren lo linda que es la luz Tipo, please Estamos haciendo sesión de fotos Sesión de fotos porque Íbamos a ir a caballo Ir andando a caballo Pero Pincho Corre, Carmen, corre Corre, corre Como este riento Tiro al flanco Corre, corre Tiro al flanco ¿Qué tal lo dices? Hoy lo siento Han llamado Yes Tiro al clareto Oh, sometimes I got a feeling I got a feeling That you never, 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 never No, no, no 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 Miren la luna Está muy linda Hola, bebiendo Oléme Oléme Ay, qué lindo Tocando la guitarra Y muero sacando fotos Más Lo precisa La voz argentina Sabían que muero para el casting de la voz Nos estamos volviendo Ya estuvimos un rato tocando Carmen se congeló las manos Ay, no veo una mierda Ay, no veo, chicas Tipo, no veo el camino Bueno, si me piso Ay, qué es esto Ay, qué es esto Ay, era Pensé que era tu pelo Ay, ay Dale, momi, alumbra Pero, pero, es que no veo nada Tiro, te estoy alumbrando Ah Vamos a volver para acá Este lo vamos para acá Buenas Hoy ya es sábado Estamos acá en la mesa Estamos hablando del work and travel Porque con muero nos vamos En noviembre Así que Tienen que suscribirse al canal Si no se pierdan esos videos Que van a estar muy buenos Tipo Muy buenos Increíble Ay, momi, 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 momi Bueno, ya son casi las 12 Y vamos a ir a andar al caballo Ay Bueno, vamos a agarrar a los caballinos Y andar Tenemos que agarrarlos Y como que este ya entró Vale, tranquila un poco Bueno, este ya entró Este ya entró Ya sabe Ya sabe y te va a mostrar el culo Bueno, estamos acá andando El mío como que quiere galopar No sé qué onda Tipo, me está intentando galopar Carmen está allá Ay, me intenta galopar Ya, voy a soltar el teléfono Porque se me va a caer A la mierda Bueno, estamos abriendo la tranquera Así podemos pasar para allá Estamos cantando canciones No hay nada que odie Más que bajarme a abrir tranquera ¿Hacho? ¿Hacho? ¿Qué te pasa? ¿Qué peor le escriba la ganilla? No, no es frío en la rodilla Lengua Lengua, a ver tu lengua ¡Qué larga! A ver, nomás que puedas Así ¡Wow! Larguísima Me acabo de comer como 80 caramelos Pero... Carmen me convenció Absolutamente un segundo Bueno Estás un tipo de las no sé qué hora De la tarde Y vamos a ir al autito Al jeep A sacar fotos Es una muy linda luz, chicas Muy linda Se va a caer a la mierda Terremoto Terremoto No, ni saca Ay, mi amor Son buenas ¿Se puede tocarlo, deja? Se puede Uy, no sé el gato ¿Qué onda? ¿Cómo que no sabes el gato? No sé si me van a comer Perdón, perdón Perdón, perdón El gato ¿Qué gato? Caralón La verdad no me gustan los gatos Pero este es lindo A mí tampoco Pero este es un amor Y es rebueno Ay, qué lindo sos Ay, chiquito Estamos todo el día comiendo Estamos comiendo una tortilla Y vamos a ver una película Vamos a ver Cadena de la hora Ay, espera No, soy Seguí arriba de vos No tenía lugar Bueno, ahora sí Está el atardecer Así que nada Vamos a ir a sacarnos fotos Mora sacándole fotos a Carmen Lavando los platos Estoy enamorada de la luz La luz La luz Todo eso La luz Declaración en vivo Bueno, estamos acá Estamos sacando fotos Y Mami va a manejar Uuuu Mientras yo le saco fotos No arranca, no arranca Tenés que tipo Sí, apretá fuerte Cuidame, cuidame Mora te lo piso el pie Acredá, vos vas a manejar Ah, oh Dale, contá Todo arranca Dale Ahí va a Mami manejando Es una, tipo La luz está increíble Estoy haciendo una montaña rusa Si no vas al parque de la corta El parque de la costa viene a vos Bueno, listo Medio que terminamos Miren la canción de fotos Porque se está yendo el atardecer Miren la luna Parece un sol De lo amarilla Encima está como cortada La mitad Pero Pero no está cortada La mitad en realidad La está tapando una nube Así está en la vida real Más o menos Mira, en realidad Esto Esto en realidad lo muestra así Y en realidad No está nada de día Está tipo así No No Bueno, sigue ahí Chicos, hay un problema Lo estaría aprendiendo Ay no Y no es gracioso Ay no, man Pero ¿Qué pasó? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué fallecías? Ay no Encima está de noche Ah, por eso Ah, Mora Ah, la cara Olis Ya terminó el día Bueno, Mora Creo que ya se unió O se está intentando de dormir Y yo La verdad que No tengo ni un poco de sueño Así que no me voy a dormir ahora Seguro me va a pasar lo mismo que ayer Bueno Esperemos que me dé sueño Buen día Estamos acá Con mucha energía Carmen vomitó, pobre Pero nada Bueno, fue muy gracioso Te despertaste Y en el segundo que te despertaste Te paraste de la cama Y te fuiste Tipo Escuché que estaba buscando A los huevitos de Pascua Y yo tipo No, se fueron sin mí Es muy gracioso Cuando los caballos se acuestan No sé por qué Ay, dejó Ay, gira, gira No se puede parar O qué, no entiendo Ahí está Ahí está Dale, dale Dale, bien No, y ahora se acuestó el otro Ahora se acuestó el otro Nooo 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 El caballo blanco quedó negro Estamos acá andando en el auquito Mora sacando fotos como siempre Ahí está Carmen Llega el campo y saco fotos Y como Mora saca fotos yo manejo Tengo miedo Siento que Siento que se va a caer de costado Esto ¿Viste? ¿Viste volante más dura encima? Sí, es re duro Teníamos que ir la vuelta Porque ahí está la tranquera Y hay como una zanja ahí Y una zanja ahí Entonces No podía Bueno, ahora sí Estamos volviendo Con Carmen manejando Que se sentía mal Pobre Así que Nada Son tipo las doce y media creo A un poquito más tarde Reza Malina Reza Malina Reza Y nada Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó denle like Y suscríbanse Y nada Nos vemos en el próximo video Chao